El Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, por sus siglas en inglés, confirmó la caída de un meteorito la noche del martes 16 de enero, en las afueras de Detroit, Michigan. El organismo señaló que la caída del cuerpo celeste, que se vio y oyó en el área de Detroit, provocó un sismo de magnitud 2, en punto de las 29 hora local. Agregó que la ubicación aproximada de la caída del meteorito fue 8 kilómetros al oeste-suroeste de New Haven, localidad de unos 4. 600 habitantes a las afueras de Detroit y cercana al lago ST. Claire y a la frontera con Canadá.